Música Yo cuando se pudo ir al cine de nuevo yo quería ir, tenía ganas echaba de menos la sala ver una película en pantalla grande con buen sonido extraños en la oscuridad es muy diferente a verlo en un ordenador en tu casa y estaba nervioso la verdad y entré con mi mascarilla y vi que todos estaban quietos no se hablaba, no se gritaba como en los bares o en los restaurantes ni en las terrazas, ni en la calle y la verdad es que me sentí cómodo, casi como en casa y la segunda, y la tercera y la cuarta vez ya ni lo pensé o sea que creo, espero, que aunque estamos en una situación muy complicada con la pandemia que el cine es un sitio seguro donde la gente puede ir a abrir sus mentes y a disfrutar un poco que es difícil no te decir que para hacer eso hoy en día con lo que está pasando genial y espero que la gente vaya yo estoy muy contento de que tanta gente está yendo a un foley estoy muy feliz viendo que en primera persona viendo al público hablando con ellos haciendo coloquios y esto pero también los números están saliendo la gente está yendo a ver nuestra película y eso me encanta obviamente ha sido un camino muy largo llegar hasta las pantallas con esta película pero parece que ha valido la pena y que a la gente le guste vale, genial pues nada muchísimas gracias gracias a todos